Música Pues nada gente espero que estén bien En esta ocasión estamos en otro video del charlangatronense Y bueno amigos míos segundo video del día de hoy Si ustedes no han visto el primero vayan a verlo Ya que es mi reacción al nuevo mapa de Alcatraz Y en este video voy a hablar acerca de los eventos Y como es que ustedes pueden completarlos de manera sencilla Por si es que tienen alguna duda al respecto Voy a comenzar con el evento más importante Que es donde podemos ganar a este personaje El cual pues al final si estuvieron regalando No sé si recuerdan pero según se había filtrado Que este brother al final en Vietnam iba a estar en suministros Y pues bueno aquí en la global si lo están regalando Pero no va a ser para todo el público Si nosotros nos vamos al evento del aniversario Abajito nos pone el marcador Y si le picamos ahí nos dice Pues actualmente en que lugar estamos Y cuales son nuestras recompensas por estar en este lugar Y si le picamos hasta arriba donde esta una Y ahí nos salen básicamente las recompensas que hay en este evento Como ustedes pueden ver el 1% de las personas Va a recibir este dije esta chapita Que la verdad esta bastante cool Y las personas que estén entre el 1 y el 5% Van a recibir a este personaje Que siendo totalmente honesto si se ve muy perro Y bueno y así tu logras estar del 5 al 10 nada más Te van a dar este bannercito Para los que estén entre el 10 y el 20% Van a recibir esta ICR Que la verdad también esta muy muy cool Por lo tanto nuestro objetivo debe de ser subir en este marcador Al menos al 5% Bueno al 4% si se puede Para que tengamos al personaje asegurado Ahora bien como es que subimos de peldaño en esa lista Bueno pues para subir necesitamos puntos Aquí abajo como pueden ver yo tengo 1750 puntos Y de hecho al completar 2400 te van a dar otra skin Y si le llegas a los 12000 puntos También te van a dar este skin de la chico Que esta muy padre Por lo tanto en este evento hay muchos premios Pero lo importante es ese personaje Así que necesitamos puntos Y como es que yo pude ganar estos 1750 puntos Pues muy fácil Primero que nada debes de conseguir esas monedas Que están hasta allá arriba Ahorita yo tengo muy poquitas Tengo 48 Y esas monedas se consiguen simplemente jugando Te pueden dar esas monedas Si es que juegas el modo multijugador Aunque la verdad he visto que dan muy muy poquitas Y sobre todo te dan más Si juegas en el mapa de Alcatraz Con que tu te eches una partida Y te maten al inicio Solamente por entrar te van a dar como 4 monedas En cambio en el modo multijugador Aunque juegues en Morang Y te hagas como unas 15 bajas Tan solo te dan unas 8 moneditas de esas Así que mi recomendación para empezar Sería que si quieren conseguir ese personaje Se enfoquen mucho a jugar en el mapa de Alcatraz Otra manera de conseguir ese tipo de monedas Es simplemente jugando los minijuegos Que están en el club Esa nueva sección que agregaron En donde hay varios minijuegos La verdad es que la mayoría está muy divertidos Y difíciles por cierto Hay uno donde hay unas bombas que van cayendo También está el del cuchillo El cual es el típico juego Donde no te debes de clavar el cuchillito en tus deditos Y también está uno de dardos Si tu juegas cualquiera de esos minijuegos Te van a dar una que otra monedita Aunque eso si Hay un número limitado de monedas Que puedes ganar al día En los minijuegos del club Así que no te puedes pasar toda la tarde jugando Porque vas a llegar a un límite Y ya por más que juegues No te van a dar monedas Y la otra forma de ganar esas monedas Es simplemente completando misiones Algunas misiones se reinician todos los días Como por ejemplo jugar 5 partidas igualadas en multijugador Esa se reinicia diariamente También si juegas durante 300 minutos Se reinicia diariamente Y como pueden ver Por cada una de esas misiones Te dan 50 puntos Las misiones la verdad es que están muy fáciles Y sencillas Lo único es que si te vas a demorar Algo de tiempo Porque los de COD Quieren que estés aquí jugando Disfrutando la temporada 11 Pero bueno Una vez que ustedes tengan esas moneditas Tan solo se van a meter al club O si quieren directamente aquí En los eventos Y como pueden ver Acá hay como que una máquina dispensadora Ahí ustedes pueden seleccionar dos cosas Hacer un solo sorteo O hacer 100 sorteos Entonces son esas bolitas Las que te van a dar puntos Y entre más puntos consigas Pues mejor para ti Ya que así vas a subir en ese listado Y vas a poder conseguir a ese personaje Entonces un breve resumen Necesitas monedas Para comprar estas bolitas Y esas monedas Las consigues Completando misiones en el evento O jugando a los minijuegos del club Y sobre todo jugando en el nuevo mapa de Alcatraz Una vez que tengas esas monedas Te vienes aquí a la máquina Le giras Y te dan puntos Como pueden ver El evento va a durar 13 días Así que es cosa de estar Todos los días jugando Un par de horitas Para que así tengas asegurado tu puesto En este caso Yo no he jugado mucho el juego Apenas lo voy a jugar ahorita en mi directo Pero aún así Sin haber jugado tanto Estoy entre el 5 y el 10% Así que no es tan difícil conseguir ese skin Después tenemos otro evento En el cual podemos ganar Por ejemplo Este personaje Que la verdad Está horrible Si a alguien le gusta Pues quema los gustos carnal ¿No es cierto? Bueno sí La verdad es que sí es cierto O sea está del nabo este brother Pero bueno Este compa Se consigue jugando Partidas En el modo de Alcatraz Las misiones Están muy fáciles Desde saltar En las zonas Con letras naranjas Hasta simplemente matar Con cierta arma En este caso Yo no las he completado Porque debo de matar A 4 enemigos Con fusiles de precisión Y es la única Que me falta Ya de ahí Ya completé Todas 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 Así que también está muy fácil Y también nos van a obsequiar Este bannercito Otra misión Es que podemos conseguir Este skin De la MSMC Que la verdad Se ve bastante cool Y para esto Primero debemos de matar A 20 enemigos Con sus fusiles Después de haber completado Esta misión Debemos de matar A 30 enemigos Pero solamente Con sus fusiles Que tengan Dos accesorios Después de matar A 30 enemigos Con algún sub fusil Que tenga Tres accesorios Después de matar A 40 enemigos Con una HVK 30 Que tenga solamente Dos accesorios Y pues básicamente Así van recorriendo Las misiones La verdad es que Todas están muy fáciles También podemos conseguir El nuevo pair Que es este Que se llama Estratega Y para esto Debemos de lanzar Equipo táctico Ocho veces En cualquier modo de juego El equipo táctico Es la bomba de humo El trophy La bomba cegadora El PEM Y todo eso Después para conseguir El hacha Debemos de matar A 20 enemigos En multijugador Con la ventaja De máscara táctica Esta ventaja Es de color azul Y básicamente Lo que hace Es que reduce Un 40% La duración De los efectos Del equipamiento Táctico Enemigo Después debemos de matar A 20 enemigos Con la ventaja De solución rápida La cual Si no la tienen No se preocupen Ya que ahí especifica Que la pueden comprar En la tienda De crédito También debemos de romper Una racha De puntos Enemigos Usando un PEM Dos veces Y pues básicamente Ahí conseguiríamos Ya la nueva ventaja De estratega También hay otras misiones Muy sencillas En el club En la cual Si hablamos con Ghost Nos van a dar 10 moneditas Por jugar los minijuegos También nos van a dar Otras 10 moneditas extras Si hablamos con Ted Nos van a regalar 5 tarjetas De experiencia moradas Si hablamos con Adler Nos van a dar 10 moneditas Y después de hablar Con Adler Debemos de jugar Una partida en Alcatraz Y regresar con él Y nos van a dar Otras 10 moneditas Para ver esas misiones Es muy fácil Y sencillo Simplemente Le deben de picar En la esquina superior Izquierda Del club Y ahí te aparecen Las misiones Y bueno Básicamente Eso es todo Amiguitos míos Espero que les haya ayudado Esta pequeña guía Si están un poco revueltos Seguramente En el momento En el que ustedes Estén viendo Este video Yo voy a estar en directo Así que No olviden pasarse Y así Sacarme de la pobreza Tampoco olviden Ahorrar de 10 pesitos O 50 centavos A la semana Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!